En nombre del equipo realizador su sintonía, muy buenas noches. Bueno, ahora, a las ocho de la noche, la venta invita a que esté con nosotros, deportivamente. Un programa en permanente y contacto con usted. Un saludo, amigos, no olvides que todos todos serán bienvenidos. Comienza deportivamente en esta jornada, miércoles, miércoles, 29 de julio del año 2015. Estamos en iniciar esta misión y le damos la bienvenida al titular de un programa, Gobierno Pacheco, que ya se introdujo a partir de hoy, a nuestras misións. Gracias.